La tragedia de amor Que voy a relatar Les expresa el dolor Y una pena moral Es la historia de un hombre Que espera una condena Y en herido en su ser Padeciendo una pena Dio muerte a su mujer Hoy se encuentra ante el juez Sin negar su actitud Dice yo la amate Para honrarme en virtud No pude contener Se los trae al dolor Cuando vi a mi mujer Dándole a otro su amor Sentado en un bandillo Del salón judicial Ay, aquí estoy tranquilo Esperando el castigo Que me van a aplicar Sentado en un bandillo Del salón judicial Ay, aquí estoy tranquilo Esperando el castigo Que me van a aplicar Quien me castigue Pero no me arrepiento La sentencia demora Y a todo el tribunal Y a todo el tribunal Como un loco en freo llora Y comienza a gritar Si me van a buscar No me importa morir Porque puedo jurar Que si vuelve a vivir Yo la vuelvo a matar Óyame señor pues Póngase en mi lugar Dígalo que haya usted Si esto le pasa igual Le aseguro que usted Al cegarlo el dolor Se le olvida Que después Y llora por su honor Entonces no le importa Lo que venga después Nada, nada le importa Ni si es larga Ni corta la sentencia Hacia usted Entonces no le importa Lo que venga después Nada, nada le importa Ni si es larga Ni corta la sentencia Hacia usted Nada, nada le importa Nada, nada le importa